La Iglesia Católica celebra el 159 aniversario del natalicio del Dr. José Gregorio Hernández con diferentes actividades que inician el día de hoy en el Estado Trujillo con esta caminata que ustedes están viendo desde Valera hasta su natal Isnotu. Para saber cuál es el ambiente hasta ahora, establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Mayra Linares cuando son las 8 y 8 minutos de la mañana. Adelante Mayra, te escuchamos, coméntanos cómo van las actividades. Saludos Marjorie, buenos días. Un placer para nosotros desde el Estado Trujillo acá en Venezuela compartir a través de las cámaras de BPI TV el aniversario número 159 del Beato José Gregorio Hernández. No estamos completamente en vivo para ustedes, llevándoles todos los detalles a esta hora. Y podemos indicarles que desde bien temprano, desde las 7 de la mañana, se estaría dando esta caminata. Es la caminata número 17 que realiza la Iglesia Católica, la diócesis de Trujillo, donde asisten feligreses, devotos, deportistas. Esto tiene una cantidad en kilómetros de 17 kilómetros que caminan las personas desde acá, desde este lugar. Conocido también, y hace algunos años la inauguraron como la plaza, doctor José Gregorio Hernández, en el sector San Antonio. Realizan este recorrido caminando, disfrutando del momento, incluso también pagando sus promesas. Hemos observado a través de las cámaras de Echner Vieras y de las imágenes que ustedes pueden ver, familias quienes llevan uniformes, camisas alusivas, para dar gracias por los favores recibidos al doctor José Gregorio Hernández. Es importante también destacar que en esta oportunidad, en esta caminata número 17, recordando también la época de pandemia que no se habría realizado, otra con algunas limitaciones, hoy hemos visto cómo muchas personas se dieron cita a este lugar. Y hay que destacar también que el Estado Trujillo es decretado por la gobernación del Estado como día festivo. Hoy no se elabora acá y, bueno, las personas aprovechan para poder venir y llegar hasta lo que sería el pueblo de su lugar natal, de José Gregorio Hernández, donde está prevista también una misa, una celebración eucarística para cerca de las 11 de la mañana, con la presencia de la autoridad de la Iglesia, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, quien estará celebrando esta misa. Marjorie. Mayra, veo que ya estás preparada para hacer esta caminata hermosísima, tu franela. Coméntanos un poco cómo es el ambiente que se vive en este momento y sobre todo comparte con la audiencia esos testimonios de fe de muchas personas que se acercan allí justamente para comentar los favores que han recibido del beato José Gregorio Hernández. Así es, sin duda, las muestras de agradecimiento son innumerables. Personas veíamos más temprano, creo que ustedes están viendo en la cámara de Echner Viera, cómo habían niños también vestidos alusivos al doctor José Gregorio. Conversábamos con estas personas y es por situación de salud que realizan esto. Algunos los hacen por años, algunos de forma permanente. Personas también que van incluso descalzos, sin zapatos. Esto porque ha sido con motivo de su agradecimiento o lo que ellos ofrecen al doctor José Gregorio Hernández. Conversábamos también con el padre José Magdaleno Álvarez. Estuvo muy temprano desde acá para dar inicio a esta caminata a través de una ruta que ellos siguen allí con unos parlantes y la imagen del doctor José Gregorio indicaba que se esperan personas también de otros estados, quienes vienen en esta fecha especial desde el estado Zulia, también desde el estado Mérida y desde otros estados. Hoy, Isnotu, sin duda, está de fiesta. Son muchas la cantidad de personas que esperan recibir en este pueblo, en este pueblo que ahora se ha convertido en la capital espiritual, no solo del estado Trujillo, sino también de Venezuela. Mayra, háblenos acerca de eso. Isnotu se convierte en esta capital de todas estas personas que se acercan del interior del país. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a transporte, hospedaje? ¿Qué puede hacer la gente que va a participar de este gran evento de FEN Isnotu? A propósito de eso, Marjorie, la Corporación Trujillana de Turismo ya ha desplegado unos planes importantes en materia turística para brindar esas rutas religiosas que se tienen para el estado Trujillo. Isnotu está en el municipio Rafael Rangel, también, donde nació este prócer de todo lo que tiene que ver con la medicina. Y entonces, bueno, las personas cumplen todo este recorrido. En Isnotu hay algunas posadas turísticas, pero también es importante que han realizado algunas remodelaciones y tiene que ver con su museo, donde reposan muchos objetos que fueron utilizados por la familia del doctor José Gregorio Hernández y también de él cuando se encontraba estudiando y trabajando en la ciudad de Caracas. Al llegar aquí al santuario, esto es denominado La Plazoleta. Allí ustedes observan lo que ellos denominan el nicho y donde está su imagen de mármol. Allí fue donde estuvo la casa de sus padres. Incluso ahora pueden ver los barrotes que están allí, que tiene que ver con la construcción de madera. Seguidamente está allí mismo el santuario del niño Jesús, donde incluso reposa la imagen religiosa del niño Jesús, donde José Gregorio y su familia realizaban sus oraciones. Y posteriormente en todo este lugar también está el museo del doctor José Gregorio Hernández, donde las personas pueden acudir, observar diferentes reliquias. Así la han denominado ellos para conocer un poco más de toda esta historia. Con estos pasos y con estas transformaciones, el Estado Trujillo e Isnotu se prepara para lo que sería la santificación. Esto va a llamar la atención, por supuesto, de muchos propios y visitantes, personas que vienen de otras partes del mundo a conocer este lugar. Marjorie. Mayra, vemos que hay muchísimas personas caminando. Cuéntanos un poco cómo se va a dar este recorrido, cuánto dura, cuánto tienen que caminar. Y sobre todo esta fe y esta devoción que van transmitiendo de generación en generación. Así es, muy importante esto porque conversábamos también con algunas personas e indicaban que lo hacían porque sus padres así lo indicaron. Hay muchos jóvenes también de lo que se conoce como la pastoral juvenil que vienen y realizan este recorrido. Personas como te lo habían indicado con las franelas timbradas que identifican a sus grupos familiares, mamás con sus hijos, en coches, caminando, dependiendo de la promesa que estén ellos cubriendo o que estén pagando. Como te mencionaba al inicio, son 17 kilómetros que van a estar recorriendo desde acá, desde donde nosotros nos encontramos, y serían aproximadamente dos a tres horas caminando. Esto dependiendo de la condición física de las personas. Hay que resaltar también, Marjorie, que se encuentra con el total apoyo de los organismos de seguridad, protección civil, bomberos que están a lo largo y ancho de todo este recorrido. Y por supuesto también puntos de hidratación, coordinados por instituciones, incluso también por personas que prestan la colaboración para este día, para apoyar a todas aquellas personas que hacen este gran esfuerzo de llegar hasta Isnotú. Es un recorrido bien bonito, pasan por algunos sectores conocidos como Sabana Libre, el Pensil, donde las personas también lo reciben con mucho ánimo a lo largo de esta carretera para que cumplan con esa llegada ya al santuario. Y posteriormente, bueno, participar en la misa, compartir en el pueblo o quizás visitar algunos de los lugares que tienen. Este sería todo el recorrido. Importante también que a primera hora de la mañana el acceso para esta vía en cuanto a los vehículos estaba limitado. Creo que ya en lo que va del transcurso estarían abriendo para que las personas también puedan llegar con sus vehículos o con sus motocicletas. Otra cosa también que realizaron es que vemos personas también haciendo la ruta en bicicleta. La semana pasada nosotros comentábamos también a través del programa de Buenos Días que se había dado un ciclopaseo y esto fue excelente. Muchas personas participaron y hoy también nuevamente lo realizan a bordo de su bicicleta. Mayra, cuéntame algo. Son tres horas. Tú vas a hacer también ese recorrido. Lo has hecho antes. ¿Cómo está el clima? El clima hoy está favorable. A pesar de que el día de ayer hubo ciertas precipitaciones, está toldado, pero creo que esto ayuda bastante para que las personas tengan esa capacidad, no les afecte mucho lo que sería el sol. Gracias a Dios que no está lloviendo, aunque está nublado. Puede ser que se consigan quizás algunas lluvias persistentes por la vía. Eso no lo sabemos. Nosotros vamos a irnos hasta Isno. Tú quizás no caminando, vamos a ir en vehículo para poder llegar a tiempo a la misa y llevar todos los detalles también a través de las cámaras de BPI. Gracias Mayra por compartir con la audiencia esa emoción de lo que se vive en este momento porque el día de hoy toda esa gente hermosísima que está allí, esos venezolanos están celebrando y conmemorando lo que ha sido la trayectoria del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, ¿cuántos favores concedidos, cuántos milagros a la espera de esa beatificación? Y bueno, las personas se están preparando ya para caminar, las hemos visto con gorras, con algunas chaquetas, previendo cómo puede cambiar en estas últimas horas el clima. No sé, ¿qué otras actividades hay previstas para las próximas horas, para todas esas personas que se quieran sumar a estas actividades, Mayra, ya para finalizar el contacto? Así es, Marjorie. Luego de la caminata se celebra ya la misa, que sería cerca de las 11 de la mañana con la presencia de la diócesis de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández, acompañado del clero y también autoridades institucionales estarán allí. Luego en horas de la tarde se prevé que tengan una sesión solemne por parte del Consejo Legislativo en honor de la ciudad. Muchas muestras también de culturas, culturales, actos culturales y también musicales. Recordemos que ahora van a haber quizás en algunos contactos que vamos a realizar cómo la música tradicional de esta zona, la música de banda, música de viento se hace presente y recorre las principales calles del pueblo. En horas de la tarde, en procesión, la imagen del doctor José Gregorio Hernández de la ciudad. Y también eso de las 5 realizan la misa eucarística para los habitantes del pueblo. Es como su misa solemne donde todos los habitantes de allí de la zona asisten también para dar gracias a Dios y por supuesto que se preparan todos para recibirlos desde sus lugares comerciales, desde donde venden los recuerditos y todo lo que las personas pueden adquirir. En este día, la información que nosotros tenemos, complacidos en compartirlas a través de la cámara completamente en vivo por BPI TV. Era nuestra compañera Mayra Linares reportándonos en vivo lo que ocurre en este momento. Ellos están en Valera saliendo en esta caminata hacia la tierra natal del doctor José Gregorio Hernández en Isno Tú. Se está celebrando este aniversario de su natalicio. Seguramente Mayra más adelante nos compartirá testimonios de los favores o los milagros del doctor José Gregorio Hernández.